En este encuentro de comedores comunitarios, y de alguna manera nosotros somos el nexo para que esto pueda suceder acá en nuestro distrito. Banco de Alimentos, la verdad que es una fundación que trabaja muchísimo por el que menos tiene, por el que tiene hambre, hoy le da de comer a más de 100.000 personas por día en todo Buenos Aires y Capital. Lo que hicimos fue tratar de darles algunas herramientas, hubo una clase de cocina en vivo con Juan Braceli, el chef de Cocineros Argentinos, Yamira Longo, la nutricionista de Molinos, acaba de dar una charla y ahora estamos por presenciar una charla de Creer Hacer, de una ONG que trabaja también dentro del municipio y lo que busca es dar recursos emocionales a quienes son referentes de los comedores. El rol de estas personas en los comedores es clave y están todo el tiempo justamente nutriendo, por eso, digamos, nosotros lo que transmitimos es que ellos entiendan que con lo que están haciendo diariamente están aportando una alimentación súper balanceada, por suerte tienen donaciones de muchos alimentos y lo que tratamos siempre es, a ver, de hacer un poco de educación, obviamente, para mejorar cada día más las preparaciones, pero también que valorar un poco lo que ellos preparan porque la verdad que es muy bueno. Y siempre transmitir alguna cosita más de hábitos, movimiento, trabaja mucho con chicos, hacer actividades recreativas, ¿no? Que es un poco parte de la alimentación saludable y de los hábitos saludables, obviamente. Bueno, la idea de nosotros es de trabajar en el barrio con los jóvenes, con los chicos y grandes y, bueno, estamos implementando el tema de comedor y merendero debido a la gran demanda socialmente que tenemos, ¿no? Y, bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Parte del encuentro de hoy son estas charlas educativas donde se enseña fundamentalmente cómo combinar estos alimentos para que sean mucho más nutritivos y fundamentalmente sean fuertes en proteínas, en vitaminas, así que eso es fundamentalmente el encuentro de hoy, ¿no? Enseñarles a cocinar de la mejor manera para que tengan una buena alimentación. ¡Gracias!